primero, ya tengo la manga, solo voy a elegir un lado por ejemplo este brazo, este brazo voy a aplicar la homoplata la otra mano va por el hombro, la línea del hombro voy a abrir la guardia y voy a pisar en la cadera pero ahora esta mano no voy a tirar, voy a empujar abajo como si estuviera guardando algo en el bolsillo esta perna abre, a la vez que abre, esta sube mantengo aquí la presión de la mano como si estuviera dando un puñetazo aquí la línea del cuello para que no vuelva a meter el brazo para adentro entonces mantengo esta presión, la cadera ves que sale para afuera esta pierna tienes que subir pisando, ves como si estuviera pisando en la espalda rodilla con rodilla quedó claro, ves, este y este ahora la pierna de la espalda hace como una patada, paso, 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 paso ves y voy a hacer un triángulo, aquí que pasa aquí, si tardar mucho le va a hacer la botereta entonces no puede tardar, este pie resbala hasta llegar al tobillo aquí, al otro tobillo y haciendo esto, a la vez que resbala empurro el dane hacia el suelo y a la vez abrazo entonces estoy aquí, hago esto y subo, abrazando la cadera rodillas juntas, no abro, si no el brazo se va, juntas, ok abrazo la cadera, subo la cadera para afuera subo, subo, subo hasta que toque el suelo ahora abrazo, puede coger solapa, coger el brazo, lo que queráis ok, todo bloqueando siempre la cadera voy girando las piernas para afuera y voy a subir la rodilla al suelo como si fuera a susurrar en la oreja que les daño ok, no voy para allá, es para adelante ok, el pie utiliza como palanca para empujar otra vez slowly came down from fuck